Ay Dios mío, aquí con el sultán, eh Enhorabuena Alex, diferente Otros brazos quisieron alejarte de mí Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti Mis días transcurren tristes, quisiera morir Sin tu amor, Elizabeth Sin tu amor, laray, lara, sin tu amor Laray, lara, sin tu amor, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Laray, lara, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Laray, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Laray, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Laray, lara, 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 lara Laray, lara, lara, lara Laray, lara, lara, lara Yo soy el jazzista ¿Y tú quién eres? ¿Qué? ¡Ay Dios mío! Sultán José Manuel Oye que bambú Alex bueno La experiencia no improvisa ¿Será que regrese Elizabeth? Escucha Sultán Vuelvo atrás en mi vida Y aún escucho en tu voz Mil palabras perdidas De un poema de amor Perdóname pues si olvidas Rencores de ayer Recobra la fe perdida Es nuestro querer Vuelve a mí Elizabeth Elizabeth Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mi lado te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth Lara yra rara, rara Vuelve a mí Vuelve a mí ¡Vuelve pronto por favor Elizabeth! Lara yra rara-rada Vuelve a mí Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth. Laray, lara, lara. Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth.